Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Los integrantes del Pleno del INAI participaron en el Seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de Parlamento Abierto, en donde expusieron la necesidad de contar con un Parlamento Abierto en el país que rinda cuentas y abra la puerta a la participación de la sociedad. En el panel Avances y Retos del Poder Legislativo de cara a la instrumentación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el comisionado Óscar Guerra sostuvo que la difusión de los recursos presupuestales que ejercen los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, como lo estipula la Ley General de Transparencia, representará un gran salto en materia de rendición de cuentas. ¿Cómo están los criterios que la ley les da ahora? Pues es todo esto. Ya tienen que poner sus bonos, sus dietas, si hay pago en especie, etc. Todo. Algo, por ejemplo, que en el país no está siempre en la remuneración bruta y neta. Solo nos dan una en ese sentido. Y esto me va a permitir que si yo quiero saber quién gana más de 120 mil pesos mensuales en todo el país, dándole la cantidad, lo voy a buscar. Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas participó en la mesa denominada La Sociedad Civil en la Construcción del Parlamento Abierto, en donde reiteró el compromiso del INAI en el acompañamiento y cooperación con los sujetos obligados, entre ellos la Cámara de Diputados y el Senado, para que cumplan las nuevas obligaciones en materia de transparencia. Es necesario que el Parlamento abra sus puertas y no en el sentido, vamos a decir, permisivo o generoso. No, que reconozca que si bien los legisladores representan a la sociedad, no pueda ser necesario, no pueda ser indispensable que la sociedad organizada, como bien decía Ana Cristina, experta cada uno de ellos grupos en elementos o en temas específicos y diversos, venga a enriquecer los procedimientos de construcción normativa. A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que la instalación de la Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto, por parte del Congreso de la Unión, representa el principal reto del Parlamento Abierto en el país, esto durante el panel Retos de la Alianza para el Parlamento Abierto. La mesa está puesta, tendría que mandar a esta legislatura un claro mensaje, instalando ya esta comisión bicameral que tiene ya más de un año, que no se ha instalado, e inmediatamente después, quizás de la mano con el órgano garante y las organizaciones que están convocando a este evento, instalar el secretariado técnico tripartita. Finalmente, Areli Canoguadiana estuvo presente en la mesa titulada Interrelaciones de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo, en donde señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene cuatro retos importantes, alcanzar una suficiencia presupuestaria, garantizar la operación adecuada de las plataformas electrónicas, potencializar la participación de la sociedad civil y diseñar el marco institucional para su operación. Si bien es cierto que se requiere presupuesto, yo creo que aquí las instituciones tenemos que ser solidariamente importantes todas, porque hay algunas que están más consolidadas que otras. Entonces tenemos que aportar toda nuestra capacidad institucional, logística, intelectual, para llevar a cabo con menos presupuesto y empezar a asumir este nuevo sistema anticorrupción. El objetivo del Seminario de Transparencia Legislativa fue revisar y analizar los avances en el Poder Legislativo mexicano respecto al derecho de acceso a la información y la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de la información con un enfoque particular en las buenas prácticas institucionales, así como las transformaciones y retos del Congreso de la Unión en esta materia. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.